La gallina pintadita y el gallo coroco La gallina toca el bajo y el gallo el tambor Los pollitos tocan el piano y el pavo el contrabajo Y toda la granja baila cuando suena esta canción La gallina pintadita y el gallo coroco La gallina toca el bajo y el gallo el tambor Los pollitos tocan el piano y el pavo el contrabajo Y toda la granja baila cuando suena esta canción Líko, cô, 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 cô Gracias.